Que Orihuela es una de las ciudades europeas de referencia en el mundo del golf es algo que los oriolanos desconocen y que muchos de los golfistas que vienen a practicar este deporte olímpico en las instalaciones que acoge el municipio desconocen que se encuentran en Orihuela es tan bien sabido. Por ello este verano la Concejalía de Turismo organizó un circuito de golf que por primera vez enlazaba el contenido patrimonial y la marca de Orihuela Historia del Mediterráneo junto a las excelentes instalaciones del municipio. Este pasado sábado uno de los cinco campos de golf con los que cuenta Orihuela ha sido galardonado por segundo año consecutivo como el mejor resort de villas de toda España. Las Colinas Golf & Country Club consiguió este segundo reconocimiento para el año 2016 en los World Travel Awards celebrados el pasado domingo en la italiana isla de Cerdeña. Estos premios reconocen la excelencia de las instalaciones deportivas y son elegidos por votación directa del público. Este reconocimiento sirve para el apoyo, promoción y contribución al desarrollo de la industria turística internacional. La categoría de resort de villas líder en España premia aquellos resorts que incorporan instalaciones y una oferta de ocio con los más altos estándares de calidad a nivel mundial además de villas con un diseño arquitectónico exclusivo y único. El director de Las Colinas Golf & Country, Cristóbal Guerrero, afirmó tras conocer la consecución del reconocimiento estar ante un gran logro debido a lo prestigioso del mismo y al alto nivel de los competidores que allí se habían dado cita. Así Guerrero agradeció la labor de todos los que forman parte de Las Colinas por su dedicación y vocación al servicio del cliente. Desde que en 2010 se inaugurara este resorte en Orihuela Costa se ha convertido en un referente internacional del sector. Junto a la atracción de deportistas a sus instalaciones también se ha convertido en un referente para atraer compradores de segundas viviendas de toda Europa hasta nuestro municipio.